Adelante, que habían tres marcándolo ¿Por qué no lo ponen, entiendes? ¿Quieres arrolar, güey, no? Claro, pero se le supera ahí ¡Abró! ¡Abrá! ¡Abrá! ¡Eh! 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 ¡Abró! ¡Abró! ¡Atrás! ¡Dale! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Está aquí! 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 ¡Sale, sale! ¡Espuca! ¡Vení, pabra! Era el que iba a jugar y se lesionaba a la bici en la... Bueno... Bueno... Está, ya se fregó ¡A ver! ¡Espuca! Vamos, tío, ¿te ha caído en la cabeza? ¡Vamos, tío! ¡Al libro! ¡Al libro! ¡Al libro! Y la defensa es que sólo me tiene en la jugada. ¡Bien! 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 No, vengan ya. Pero se digan que los Guillén. ¡Dios! ¡Bien! ¡Fuerna! 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 Vámonos Por acá va, por acá va, por acá va, por acá va, por acá va. Sí, último detalle, ya quedan tres semanitas. y bien, afinando más que nada midiéndonos con un equipo de la B que nos puede tocar en la categoría y estamos trabajando muy bien y bueno, estos partidos así nos sirven para ver dónde estamos parados también ¿Cómo te has adaptado al equipo? Bien, muy bien, algunos los conocía pero bien, en el fútbol acá lo conocemos todos y con la confianza del técnico que también lo conocía pero muy bien todo ¿Qué tal la pretemporada en la luz? Bien, la verdad que a nivel de primera división con todas las comodidades fuimos amistosos, importantes contra equipos de primera división y nos sirvió mucho esperemos demostrarlo ahora en el campeonato ¿Cuánto le falta? ¿Qué se siente adentro de la cancha para este equipo? Bien, en lo físico muy bien ya estamos a punto estamos afinando todo lo que es juego pelotas quietas, todo que lo vamos a ir agarrando ahora cuando estamos bajando las cargas físicas también pero vamos a llegar muy bien, creo aquí tenemos que ir a la cancha a la cancha que ahora nos sirve las cargas físicas también que hay que ir a la cancha va a ir a la cancha y me tiene que ir a la cancha y no me gusta que ahora nos sirve pues me gusta un poco de tiempo que está уже como el mundo que sólo lo que hace que sólo lo que hace ruego Más información www.intermedia.com Si, no, no, no. Gracias por ver el video.